Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz y estamos de vuelta en Vagrant Story. Hace mucho que no juego, pero bueno, no sé, la vida es difícil. La verdad es que he estado muy liado con otras historias. Vamos a ver, ¿por dónde iba yo? Acababa de arreglar mi equipo y de hacer movidas con él, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver... Ok, vale, sí, además había dejado bastantes cositas. Esto no he hecho nada con ello, porque esta juraría... Dame un segundo. A ver... Esta es muy física y de filo, pero no tiene nada hecho. Esta es la Angel Wing, que la tenemos ahora mismo convertida en nada. Esta tiene algo de afinidad a la luz, pero no tiene nada más. Esta la tenemos contrahumana. Esta ya empieza a ser un arma seria. Bastante seria. A ver si la podemos ir encaminando también a fantasmas en algún momento. Bueno, no sé, es que al final habíamos dicho que sí que dividiríamos lo más probable. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Cuando podamos combinar plata con otros materiales, pues a lo mejor el Burning Brand lo acabamos combinando con la Carrion y quién sabe, a lo mejor sacamos algo guapo, ¿sabes? La Siegfried lo tenemos como un hacha de mano. El Shatter Soul está bastante fuertecito. La verdad es que es tentador coger directamente esto y meterlo aquí. Pero bueno, ya lo veremos, ya veremos lo que haga. Y esta es la que no sé lo que pinta aquí ahora mismo, porque creo que no me servía... Uh, me acabo de desequipar. Bueno, da igual, no voy a estar viendo a ver qué me he equipado o qué no. Por cierto, esta valleta mola bastante. Esta valleta mola bastante. Voy a mirar rápidamente, ¿vale? No quiero liarme, pero quiero ver rápidamente si el hacha esta nueva combina con algo, porque probablemente ya lo comprobé, pero no me acuerdo. Porque hace dos semanas que no juego. Esto hace un Scorpion, que es una lanza malilla, ¿no? Sí, sí, quita bastante potencia. Con la Light Crossbow hace una Large Crescent, que es peor incluso que el Siebra Halbert, sí. Con el Chumka, que hace un Hoodman's Maze, ok. Es un poquito... Meh. Podría ser interesante tener una maza para matar dragones, pero ya tenemos una maza. No quiero repetirme, la verdad. Y no podemos combinarlo con... Bueno, con la Windlass, pero hace un Birk. Nada. Entonces, creo que este hacha, lo que debería hacer es meterla en el baúl. Pero bueno, como me da mazo de pereza, lo que voy a hacer es desmontarla. Y ya está. Ahora vamos a lo que importa. ¿A dónde tengo que ir? Porque de eso sí que no me acuerdo. Vamos a ver, ¿dónde tenemos algo abierto? En el Wayne Cellar... Aquí ya abrimos lo que... Lo que podíamos abrir, que era que se podía volver aquí y matamos al Minotauro Zombie. Así que un sitio limpio. En las catacumbas... También está limpio. El Sanctum... Aquí hay algo que está cerrado con un pestillo. Es decir, se abre desde el otro lado. Vale, pues de momento limpio. En las minas abandonadas, en Sótano 1... Esto está... Llave de plata, que aún no la tengo. Tengo la de hierro. Vale, entonces está limpio por ahora. En el Sótano 2 es donde hemos estado con el Time Trial. Que aquí hemos limpiado todo. Excepto esta sala. Que es solo de una entrada. Creo que sí, conseguimos entrar desde el otro lado. En la puerta esa de la derecha, donde no hemos ido. Creo que eso es lo que nos desactiva el... El puzzle de tiempo de los cojones. Y no tenemos que volverlo a hacer. Langston Quarry. Este estaba cerrado, es cierto. En el Iron Maiden B1. Creo que bajamos cuanto podíamos bajar de momento. No hay un ángulo bueno desde que hay que verlo, la verdad. Porque esto va cerrando un poquito a su propio alrededor. Y de aquí llegamos hasta aquí, que estaba cerrado con la llave de acero. En Lander City West. Esto es llave de plata. Ahí había una puerta, pero no sabemos cómo cruzar al otro lado. Esto es la llave de oro. Y esto es la llave de plata. En Lander City este. Esto y vacío los muros. Vale, hemos visto lo que podíamos ver. Aquí en el Keep no tenemos nada más que los Time Trials. Llave de oro. Time Trials, Time Trials, Time Trials. Muros de la ciudad, nada. Muros Sur, nada. Muros Norte, nada. En el bosque... Bueno, aquí no hay nada. Eso ya lo sé. Entonces tendremos que ir a algún sitio desde el centro de la ciudad. Eso es del nuevo juego más. Aquí. El sello de Mandrágora. Tendremos que ir... Ah, mira, podemos ir desde aquí, claro. Sí, sí. Estamos justo debajo. Pues eso se abre con el sello de Mandrágora. Perfecto. Pues ahora mismo voy. Y vamos a ver si aquí tenemos algo más abierto. De momento no. Vale, pero ya tenemos un punto de partida. Pues nada, vamos para allá. Partamos de inmediato. La trama nos espera. Esta vez sí. ¿Esto está cerrado con el hechizo o con la llave? Oh, pero ahora tengo la llave. Sweet Sorrow, Tower Shield, Salet. Quizá debería aprovechar que acabo de... Que tengo aquí el sitio este. El taller. Para dejar lo que acabo de coger. Nada, lo voy a desmontar. Bueno, no lo puedo desmontar. ¿Puedo desmontar cosas? Sí, desmontar sí que puedo. Lo que no puedo es desmontarla. Pues lo voy a desmontar. Lleva un gendarme. ¿El escudo lleva algo? ¿El que acabo de coger de hierro? Lleva una Death Queen. Que no sé lo que hace. Vale. Lo que sí que voy a hacer es... Como voy al centro de la ciudad, voy a equipar la carrion. Acá hay soldadetes. El escudo... Va a la Death Queen. O le da resistencia a piercing o le da algo pasivo. Hablan de resistencia a cierto tipo de daño. Algún estado alterado. Cosas así. Porque no veo ninguna afinidad... A oscuro. Que sería lo que ese nombre... Llamaría. Es por aquí que tenemos que ir, creo. Vamos a darle las patas. Uy, no sé qué llevo de combos. Ve, se pone Heracles. Voy a pasar de este tío. Francamente. No tengo ganas de jugar contigo. Voy a asegurarme... De que estoy yendo al sitio correcto. Vale, sí. Perfecto. Ahí había también un tío que usaba Heracles. Ahí está. Lo ha hecho sobre el de la ballesta primero. Así que igual lo podemos matar de todos modos. Porque como no lleva escudo ni nada... Joder, qué mal. Tengo que volver a coger el timing. ¡Oh, yeah! Así no hace falta. Vaya. Vale, ahí llevo el Crimson Pain. Ok. Ah, vale. La que tengo que hacer poquito daño es la que me quita en función de mi vida perdida. El Raging Ake. Ala, fuera. Toma por culo. Abierta la puerta con el sello de Mandrágora. El sello de Mandrágora se convierte en polvo. Y esta sala creo que ya la habíamos visto en una cinemática. Aquí estaban Merlows y Hardin. No, no fue en esta cuando ella le estuvo leyendo el corazón. Pero era parecida. Cerrado con magia. ¿Estaba en Enchanter? No, está en Sorcerer. No, está en Sorcerer. Epa. XX para cancelar. Eh... Unlock. ¡Woohoo! Ojos de Argon, Grimorio, Muet. Ah, mira. Me permite silenciar. Qué bonitos son los decorados de este juego, macho. Me encantan. Aquí todavía queda una cama. Yo me echaba a tirar ahí. Me encantan los sitios. Está hecho el techo y todo. Qué pasote. Esto está hecho a la vista y el placer mirar las telarañas. De aquellos como nosotros que se molestan en mirar las cosas. Esto está derruidito. Hay un tragaluz ahí. Qué chulo. Me encanta. Soldadetes. ¿Estamos aquí arriba? Aquí no habíamos estado ya... A ver. No. No, no. No habíamos estado aún. Hay una puerta que está cerrada con un pestillo. Ya nos lo dicen de antebrazo. Y... Una salida que nos lleva a otra... A otro mapa. Pues a tope. ¡Oh! Ya me jodería. Vanbrace. Toma ya. Bien. Katana de hierro y un salet. Ok. Esta será la que está cerrada con el latch. Esto me permite salir, pero... Se supone que conecta con un sitio que ya conozco. Lo que pasa es que estaría bloqueado de alguna manera. Y esto estará... Y esto estará... Eso es. Cerrado. Con esto puedo volver. Vale. Vamos a ver con qué sala conecta. Vale. Efectivamente. Esta tenía el portón este de hierro. Digo, de hierro de madera. Que no se mueve. Ok. Pues... A ver a dónde nos lleva esta puertecita. Oigo bestias. Estos son muros de la ciudad. Esto está cerrado con el Rudinverse. Efectivamente. O sea que es una zona de nuevo juego más. ¿Esto qué serán? ¿Los muros norte? Vale. Los muros este. Vale. ¿Qué clase de enemigos hay aquí? ¿Hombres lagarto también? No. Hay zombies. Hay esqueletos y... Bueno, sí. Lo del fondo sí que es un zombie. Vamos a sacar nuestra querida Shatter Soul. ¡Qué cabrón! ¿Cómo se defiende? Venga, toma por culo. ¡Ay, qué puto! Se va a herculizar. Debía haberle silenciado. Habría aprovechado el Grimorio que acabo de conseguir. De hecho, lo puedo hacer y le cancelo el Heracle. Si no recuerdo mal. Aunque no le afecto 100% por lo que veo. Bueno. Si entraba, entraba. El estizo lo aprendemos. Espérate, que te voy a silenciar de otra forma. Vaya, estaba lento además. Lo bueno es que... Lleva una daga y el lento. Entonces le quiteamos como queremos. Y no nos va a pegar nunca. Aquí no hay nada, ¿no? No hay nada. En plan, no me haya pasado un cofre o algo. Por no mirar. Hostia, que... Va sin maza el cabrón, ¿eh? Vale, estamos bien preparados para estos enemigos normales. Esto sale a otra zona. ¿Sabemos cuál es? Seguramente no. No. Lo que hace es desbloquear un pestillo. ¡Uhú! Abrir mapa. ¿A dónde nos lleva? Al town center south. Ok. ¿Qué es de dónde venimos? Perfecto. Pues esto... Entonces... Dame un segundo. Town center south. ¡Ah! Es la que hay junto a la sala de guardar. Naisu. Esta lleva al keep. City Wall Seast. Ah, no. Son estas dos puertas. Claro, porque estoy en City Wall Seast, no en el south. O sea, que son dos puertas que están al lado. Pero hay una pollada. ¿Qué cojones? Venga, a mi casita. Ahora tú. Ay, qué puto. Qué cabrón. Este me va a pegar. Ah, no. Ahí estamos. Creí que me llegaría a golpear, pero no. Dame tu bastón, que los colecciono. Luego no los uso. Pero los colecciono igual. No, me ha dado su túnica. Es del cuero. El cuero es una pena, porque es un material que resiste mucho la magia. Y no se puede trabajar. No lo puedes combinar con nada. Ahí va. Demonios. Sí, yo tengo un arma para demonios. Aunque. Aunque ha visto mejores días. Porque es esta. No lleva puesta su gema, ¿o qué? Porque yo tenía demonias. Poner gemas sí que las puedo poner fuera de un taller. Entonces. Ah, vale. Que la he puesto en algo que no permite. Le pongo las demonias a un... Espérate. ¿Qué arma puedo acabar combinando con...? Ah, vale. Es que no tenía... Bueno, vale. La que pueda acabar teniendo contra demonios afinidad es la misma que contra no muerto. Es decir, sería esta. O sea, le podría meter a esta las demonias de manera temporal. Y luego se las... A cambiar. La Iocus. Si es que solo tengo una. Le meto una demonia. Para que me ayude en esta pelea concreta. Y luego la volvemos a cambiar. A cambiar. No quiero estar cinco años peleándome con gárgolas. Son súper molestas. Hostia puta. Mierda. ¿Qué tengo puesto de defensa? Nada. Esto es Reflect Damage. Lo que tiene que estar. Tendría uno de los guardias estas para los... Las sombras estas que me mataban. Me voy a poner el Reflect... El Guard... Y me voy a poner... Voy a quedar así. Dios. ¿Por qué se me ralentiza tanto? No les hago nada. Voy a bajarme un poco la vida. Voy a bajarme un poco la vida. No les estoy impactando. Pero por lo menos... Ahí va. Nada. Lo que había dicho, olvidarlo. Es decir, no les había dado. Pero por lo menos si el primero es este... Siempre entra. Siempre entra con daño. Venga. Ok. Después de esto me tengo que curar. Que me van a dañar ya el brazo en serio. ¡Uf! Vale. Voy a curarme y... No sé si molestarme en dejar que baje el riesgo. Supongo que no. Que después de tanto tiempo sin vídeo, querréis vídeo en el que se progrese. ¡Oh! Vaya. El sonido de un pestillo echándose. Bueno. Pues tenemos un boss aquí. Eh... ¡Hostia puta! Ya sé lo que es. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver si me acuerdo cómo es debido. Voy a... Bueno, es verdad. Voy a cambiar la gema lo primero. Que si no, luego se me va a olvidar. Voy a intentar... Espera, ¿qué? No... No cambié la gema. No le daría el ok. Le daría la X en vez de darle al círculo. A ver, vamos a confirmar. Efectivamente. Y no... No cambié la gema. Por eso les metía tan poco a los... A los bichos. Me cago en mi muerto. Bueno, yo me voy a equipar esto como... Como diciendo, ¿no? Eh... A ver... Esta me protegía contra tales, contra cuales... La verdad es que me voy a poner esta, por si las moscas. He conseguido un Bumbrace, pero este tiene una afinidad física potentilla. Y muchas afinidades de clase. Digo, de tipo. Esto ya es un Rondange, que es superior... No, tampoco te crees que tanto. De hecho, no. Me voy a poner esta mierda. Me voy a poner este, aunque sea para ir quitándole las afinidades negativas... Y que luego me sirva para montar otra cosa. Había conseguido también un par de Salets... Que son peores. Qué pena. Ni siquiera me sirven como materiales, de momento. El Wizard Road... Fíjate la defensa de inteligencia, ¿vale? Es una barbaridad. Pero claro. La de fuerza es basura. Tiene buenas afinidades a aire y a fuego. Pero no te defiende de una mierda, físicamente hablando. Y botas no tengo más que las que llevo, así que... A ver qué me encuentro esta vez. Hostia. Vale, no es lo que recordaba. Esta es la que se supone... Que debería ser la primera aparición de un elemental de oscuridad. Pero no lo es. Como sabemos. Esta vez sí que tengo que cambiar la gema. Entonces... Vamos a equipar la demonia y vamos a confirmar... Y me voy a volver a equipar, por supuesto, la cadena de agales. A ver si podemos hacerlo sin morir, ¿vale? Vale, este cabrón tiene mucha defensa. Dark Shunt. Tengo el Reflect. En los brazos es que... Es más fácil el impacto, pero siempre se defiende. De... De los combos. En el pechote puede que no. Ok. Ah, qué cabrón. Se me ha caído el combo y pensé que lo había matado. Ah, mierda. No le di bien. Vamos a aprovechar... Uno más. ¿Cómo mete el Raging Ike? Vamos, muérete. Mierda. Vale, ahora sí lo he matado. Tenía apretado el L2 para curarme. Uf. Ok. Ha sido breve, pero muy tenso. ¿Dónde vamos a caer? Agilidad más 2. Ok. El Cattleya Sigil. Este hace mucho que lo necesitamos. Y el Grimorio Meteoro. Ok. Dame tu fuerza, Pegaso. Me tengo que curar. Y ahora sí que no tengo más remedio que esperarme a que me baje el riesgo. Porque me puedo arriesgar a ir con la vida bajita. Para que haga más daño el... El golpe, el Raging Ike. Pero... No quiero ir con 50 de riesgo y no poderle acertar a nadie. Pues ahora que... Claro, es que yo creía que esto era otra cosa. A lo mejor eso otro me espera a la salida de aquí cuando me vaya de esta zona. O a lo mejor todavía me queda un trozo para llegar. Pero no queda ya tanto juego. No queda ya tanto juego. Tiene que ser en esta vista. Hostia puta. Esto es... Un fantasma. Voy a ver... Mierda. Iba a decir... Voy a ver si lo puedo silenciar. No. Ha sido más rápido. Hostia, como pega. Vale. Por lo menos es blando como la mierda de pavo. ¿Qué cabrón? Llevo una ballesta. Tengo que curarme. Otro Shalet. No tenéis otro tipo de yelmo en toda la puta ciudad. Me tengo que curar porque si el otro va y tiene la suerte de meterme un Critiquín, me revienta, ¿vale? Y eso no estoy muy seguro de si estoy a salvo de un Critiquín con lo que llevo curado. Mierda. Ahora estoy convencido de que no estoy a salvo. Al porfete. Vale. Pues voy a hacer dos cosas. Curarme y guardar la partida para que no me ocurran cosas malas. O vamos, mejor dicho, para que si me ocurren cosas malas, estas se encuentren mitigadas. Por haber guardado la partida en un momento razonable y no tener que volverme a hacer... ...todo lo que toque hacerse otra vez. A ver. De aquí hay tres salidas. Vamos a ir a la izquierda primero. Ante la duda siempre hay izquierda, chicos. Entonces... ¿Qué me interesa? Bueno, aparte de progresar, que esto creo que sea que zona de la ciudad me tiene que llevar... ...me interesaría encontrar algún cofrecete... ...me interesaría encontrar... Necesito encontrar un taller, pero... ...es que creo que el taller... Hostia puta, otro de estos. Esto no me interesa encontrarlo, amigo. Lo voy a matar así. ¡Oh! Mierda, me ha vuelto a pasar lo de antes. Creí que el combo había terminado. Pero no. Lo he fallado y no me he dado cuenta. Ah, hay dos gárgolas. No hay una. Como veo que hay muchos demonios por aquí... ...no estoy cambiando la Iokus. ¿Vale? No estoy volviendo a poner... ...la otra gema. Porque para los no muertos... ...la afinidad que tengo... ...y además el hecho de que siendo esqueletos... ...esto es un martillo y lo revienta... ...pues ya me vale. Pero para los demonios sí que necesito la afinidad, sí o sí. Me he hecho un ojo de argón... ...que me han dado 10... ...para comprobar que no haya trampas aquí. ¿Por si las moscas? No hay nada. A pesar que a lo mejor en esta plataforma había alguna trampa... ...y en esta podría estar el trap clear o... ...o algo por el estilo. ¿Qué contienes? Hostia puta, un montón de cosas. Esto puede ser la clave... ...si me permite meter gemas. El escudo con pincho es buenete. Otro salet. Andin Jasper... Andin Bracelet. Vale. Andin Jasper tengo muchos la gema. Speedster. Ne. Limer Disiper. Ok. Y luego una Footman's Maze y una Sweet Death... ...que no tengo ni idea de qué es. Pero es Knightly. Está ok. No sé qué tipo de arma será. A ver. Es un Samshir. ¿Y llevas algo? A ver. Bueno, tendré que ver de este equipamiento. A ver cómo vas preparando. ¡Oh! ¡Ah! Es de plata. Y es... Hostia. Pues esta se va directa a nuestro Satter Show. A mejorarlo. O quizá al Burning Brand. Ya veremos. A lo que le mejore la categoría. Hostia puta. Me encanta encontrar más de plata en la Undercity. Me encanta. Todas vienen con el paquete de antimuerto. La verdad es que es una cosa muy interesante. Porque como no puedes forjar plata... ...hasta muy adelante del juego. Que por lo menos te los puedas combinar y hacerte un arma buena. Aunque sea contra un único tipo de enemigo. Porque un sitio donde combinar plata entre sí lo tenemos. Lo que no tenemos es cómo combinarlo con otros materiales. Venga, si entra, entra. Que no se diga que lo matamos todo a martillazos. Que no se diga que lo matamos todo solo a martillazos. Si entra, entra. Si luego me mete el un meteor y me destroza. Porque haya fallado. Oh yeah. Let's fucking go. Pero imaginaos que va y ocurre. Que fallo el Break Art este. Y el cabrón me mete un meteor y me destroza. Pues me humilla. Esto está cerrado por la llave de oro. Ok. Esto es una salida. Así que tengo que explorar el otro lado. Estas escaleras las conozco. Aquí ocurre una cosa hacia el final del juego. Ah, no lo hice. Era el momento de aprovechar el ward. Ah, con el Namnes no puedo hacer combo. Eh, me puedo curar el... No, no me puedo curar el Namnes con... Tengo que tirar de Spirit Horizon. Tenía el ward preparado. Pero claro, es la primera vez que veo ese ataque. Y no estaba listo. Venga. A pastar. Ok. Esto me lleva a otro sitio. Ah, las miras abandonadas B2. ¿En serio? ¿Por qué lado? Oh, por ese lado. Claro. Vale. Vamos a abrir la sala de aquí atrás. Y quizá vuelva a guardar. Antes de... Eh... Meterme en un posible verengenal. O de no poder salir... De donde vaya. Vaya, hombre. Al suelo, venga. Va, lo mantengo. Venga. No vale la pena. Oh, fallé. Me va a doler. Le devolví. Perfecto. Me ha dolido. Tal y como profeticé. Pero bueno. Nada que no se cure con una geal y una tirita. Ok. Y esto está cerrado. Con la llave de plata. Pero veis que esto conecta... Con una sala del otro lado que ya abrimos. Vale. Entonces el problema que tenemos aquí... Es que esto es Lander City West. Claro. Esta es la primera en la que entramos. Que entramos desde aquí. Efectivamente. Entonces ahora lo que nos falta es poder conectar ambas zonas. Genial. Vale. Vamos completando el mapa poco a poco. Voy a guardar... Porque como no tengo claro... Tengo una vaga idea de lo que puede haber al otro lado. Porque ya son pocas las zonas que me quedan del juego por abrir. Pero como no estoy seguro de cómo empezaba... Voy a guardar porque es posible... Si lo poco que recuerdo es correcto... Es posible que empiece con un boss. Y con un trozo de trama jugoso. Si es así. Pero bueno. Ya me he equivocado en lo de aquí. Porque creía que estaba en la otra Lander City. Creo que lo que estaba esperando que ocurriera en... En la sala del elemental oscuro. Ocurre en la Lander City este. Pero en un trozo que no conocemos aún. Me desoriente. ¿Por aquí? Por aquí. Vale. Es que es una sala en forma de T. Pero no lleva... Pero no lleva... Ah, claro. Porque la llave de oro. Correcto. Veamos qué nos aguarda aquí. Estamos en minas. Vale, sí. Las Abandoned Mines B2. Esta vez abrimos desde el lado contrario. El que sigue. ¡Ah! Mierda. Esta vez fui lento. Me ha pillado desarmado todo el rato porque quiero subir y pelear arriba, la verdad. Pero... Otra vez me ha pillado lento. Me tengo que curar. ¡Qué cabrón! Se me echa encima. Me pego con el pico si es necesario, ¿eh? Te creerás tú que no estoy yo loco. Espérate. A ver si llego a silenciar al otro cabrón. ¡Hostia! ¡Qué cortito es el rango del silencio! Pues nada, nada. Voy a equiparme con... Con algo un poco más peligroso. Sacamos la Siegfried. ¡Cómo me gusta el Chamcat! Creo que este era el que teníamos con la... Con la White Queen. ¿O era este? No, este es el que tenemos contra el aire. Claro que a lo mejor... No, 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 no. No, no, no los confundas. Tengo un montón de escudos. Me cago en la leche ya. Este es el que tenemos con la White Queen. Así que lo que nos tire el otro cabrón puede que falle. ¡Qué cabrón! ¡Rápido lo he vuelto a coger! Bien, bien. He cogido rápido el manejo al hacha. ¡Hola, bonito! ¡Hostia! Lo tengo difícil, pero lo voy a intentar. ¡Dabuten! Es más fácil silenciar con los combos. Pero, eh... Si entra, entra. Medio. Mi turno. ¡Ahí va! ¡Eh! No está mal. Sobre todo porque me haya quitado el riesgo, la verdad. Ahora puedo golpear. Y ya si encima no fallo los combos... Es que es la leche. Pero veis como el... Como no se ha quitado el candadito. Sigue estando cerrado el sitio. Entonces, lo que tengo que hacer ahora para poder progresar es ver dónde está... La puerta cerrada con el Catleya Sigil. Que ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso... A lo mejor lo pone en la descripción del objeto. Podría haber ido desde el otro lado. En Town Center East. Ok. Porque... Hombre, el repaso nos vino muy bien para ver si tenemos más sitios abiertos. Esta debía de ser una de las que estaban dos juntos. Efectivamente. A ver si tengo suerte y es el taller. Creo que es el taller el que decía Nisa. ¿Os acordáis que estaban Samantha y Nisa ahí hablando? Y Samantha dijo... ¿Has comprobado ahí? Y dijo la otra. Solo era un taller. Pues creo que es este taller. Y si es así, es de puta madre. Porque creo que es el mejor taller del juego. A ver si lo es. A ver si lo es. Aunque ahora que lo pienso... Creo que el mejor taller estaba en un Undercity. A lo mejor bajo la puerta de la llave de oro. No estoy seguro. Pero tengo que ir para allá. Así que... Town Center East. Tengo que mirar cuál de los dos sitios me viene mejor. Que no quiero tener que cruzarme la ciudad. Town Center East. Esto es Ruelesjur. Joder. La verdad es que los dos me vienen... Ah, no. El Kess Bridge. Bueno. Joder. Si son salas contiguas. Pero bueno. El Kess Bridge es el que me viene mejor. Y a sacar la Carrion. Hostia puta. Lo tengo encima. Este cabrón está sorprendido en plan de... Hostia. Apareció de la nada. Brujo. Sacamos el espadote. Au. Permíteme que te devuelva la cortesía. La cortesía. Eh. Tiene gracia porque le estoy cortando. Conozco la salida, chicos. Bueno. Del otro voy a pasar. Pero hostia. Tengo uno en el medio. ¿Por qué no podéis dejarme pasar? Dios, qué lenta si me hace este arma. Incluso en comparación con el pico. Si tú lo dices, amigo... Yo te creo. Podría haber hecho Tarnish y tener el efecto contrario, pero... Ven aquí. Toma por culo ya. Casserol Shield. Y un Plate Glove. Voy a tirar uno de los 20 Salets que tengo. No, esto no. Además, cualquiera. Pues son todos iguales. Son básicos. Ya que estoy, te mato a ti también. Estoy generoso. Me encantan las poses y guardias de Ashley. Ay, qué puto. Espérate. Si creías que estabas pillando... Toma. Tengo algo de riesgo, pero... Sander Wave no le va a hacer mucho. El Sander lo destroza. No toma por culo. Ahora me curo que en la otra sala también había enemigos. Vale. En la otra sala, si no recuerdo mal... Había un cabrón con un tridente que hacía magia. Y no sé si otro me da con un hacha de dos manos. La verdad es que no me acuerdo. Y debería acordarme. Porque creo que una de las veces que pasé por allí... Alguien me dio un arma. Pero no me acuerdo de cuál es. Vamos para allá. Vamos. Vamos. Hay una mierda de daño que le estoy haciendo. ¿Y cómo? ¿Y por qué? Voy a meterme un Heracles. Vulcan Lands. Ok. Ha estado bonito. Tómalo. De vuelta. Para que lo aprecies. Vamos a hacerlo más rápido. Ahí va. No si lo fallo. Ahora que lo pienso no debería estar abusando de eso. Saber exactamente cuántos enemigos hay. Esa espada me gusta. Un barbote. Es mejor que un Salet. Creo que no. Me da igual. Me van por culo. Hijo de perra. ¿Vas a defender mejor tú, cabrón, encima que el hijo puta que tenía el escudo? Madre mía. Qué paliza. Me ha dado una buena hostia. ¡Hola! ¡Mierda! Hostia puta. Esta vez me ha tocado a mí ser el que la reparta. Vale. Vamos para el taller. Que en este taller tiene que haber algún cofre donde haya otro sello. Me imagino. O tiene que ocurrir algo de historia al salir o algo. Porque me quedo sin sitios a los que ir. Vale. Aquí puedo trabajar madera, cuero, bronce, hierro y agane. Pero no puedo trabajar plata. Me cago en la leche. Bueno, pues voy a ponerme a trastear. Me imagino que no os dejaré este contenido. Pero con el tiempo que me va a llevar es improbable que pueda seguir el capítulo después. Pues, aun así, manteneros un momento. Que hasta que yo me despida, no hay nada seguro. ¡Oh, oh, oh! Aquí tenemos una mejor, amigos. Claymore. Fijaos. Es una puta para la ejecutora. Solo sube uno de riesgo. Pero esta es dos de riesgo por ataque. Pero bueno, ganamos un poquito de potencia. Y seguimos mejorando ahí el daño. Me parece estupendo. Pues me la quedo. Esto no me lo voy a pensar. Vamos a seguir intentando mejorarla, aun así. Summon el batón. Disarm. Let's get sent. Tabarzi. Todo hace un chum kak. Saber halberd. Y kudi. Vale. Pues esto lo tenemos tan bien como lo vamos a tener por ahora. Con esto haríamos otro sabermaze. Desperdicio. Completo y total. Dark consent. Scramasax. Volveríamos a lo que fue originalmente. Simitar. Simitar. Sabermaze. Tabarzi. Large crescent. En el caso de esta es que no sé si es mala idea. Sabermaze. Nada. El chum kak es lo que más nos estaba costando cambiar de nivel. Es nuestro arma para dragones. Pero es que en principio no quiero que sea una maza. El handaxe es mucho peor. Me cago en la leche. Es incluso peor que el propio Francisca. Clergy Rob. ¿En serio? Morning Star. Es igual. De nivel. ¿Vale? Es equivalente. Lo que pasa es que esta es maza y esta es hacha. Y perdemos afinidad a fuego y a aire. No vale la pena. Con el Agriber lo hacemos Mjolnir. Con el Buloba sigue siendo un chamkak. Es una putada, tío. Porque el Buloba es superior. Con el Valbrigant, Shamanic Staff. Y con el Mjolnir, Kuri. Ya veré cómo lo saco de chamkak. Tendré que mirar una guía. Nunca me acuerdo de hacerla. Target Bow es peor, ¿no? Sí, es un poquito peor. Executioner. Podríamos hacer nuestra ballesta espadón. Pero de momento estoy contento con que sea una ballesta. Nos ha sido útil contra los moquetes y alguna otra bestia. Que oye, que si encuentro una combinación mejor. ¡Epa! Pues lo vemos. Con el Sunshed Executioner. Con el... Furnas Maze lo había mirado. Sí, vale. Es que como son las dos. No sé si me había mirado dos veces con una. Con esto lo hace una Gloomwing. Qué gracioso. Con la Buloba. Un Tabarcin. Sí, eso ya lo había comprobado. Short Short. Y esta que no la he probado porque la tenía guardada. Vale, Mioner. Entonces ahora me queda ir combinando las nuevas entre sí. Vamos, las que están sin montar. Foot Man's Maze. Estoy probando las últimas combinaciones. Lo he probado con estas dos. Vale, sí. Lo que pasa es que me ha dado lo mismo con una de ellas. Con muchas de ellas da la Gloomwing. Con la Buloba que da... Un Cranequín. A ver, es una Ballesta que está bien. Pero... Pero... Estas dos armas son muy la polla. ¡Ay, disculpadme! Es que esta creo que es la que está entre el Light Cross Bow y el... Digo, entre la Windlass y el Target Bow. Ni siquiera es superior. Los estornudos nunca vienen solos. Dios mío, Mioner se queda. Double Blade. Esto es una gran mejora. Esto lo voy a combinar. Porque me permite un material superior que ahora voy a intentar combinar con el resto de armas. A ver qué me da. Con esto da solo un Saber Halberd. Una pena. El Double Blade es muy bestia. Es la típica hacha de súper bárbaro. De doble filo, como el nombre indica. Una barbaridad. De bárbaro. Bien, yo. Un Tridente. Esto puede estar bien. Entre comillas. A ver, por fin lo volvemos lanza. Sabes, lo sacamos de Chamka, que está más atajado que la leche, lo volvemos lanza. Y el Tridente no es una lanza mala. Cierto es que el Double Blade es una barbaridad. Y en cierto modo sería una lástima quemar un Double Blade para hacer un Tridente. Pero si no veo ningún otro uso para él, lo voy a hacer. Brigant. Con esta ya lo he probado, ¿no? Sí, el Lash Present. Con la Francisca me hace otro Saber Halberd. Con la Footmans me hace un Valbrigan. Con el Sam Shee. Con Valbrigan. Con la Griever. Otra Griever. Qué gracioso. Vamos acumulando afinidades. Con la Buloba no sé si lo he mirado. Un Mjolnir. Y con el Mjolnir. Un Cudi. Todo hace un Cudi con el Mjolnir. Hostia, pues estoy súper tentado de hacerme el puto Tridente. Pero es que hacha. Un hacha de dos manos. A ver, ya tengo espadón. Y tengo pico. No quiero hacerme un hacha. Quiero una lanza. Creo que lo voy a hacer. Igual algunos tiráis de los pelos. Pero me la suda. Me la suda. Muy fuerte. En escudos. Hemos conseguido unos cuantos que están muy guays. Pero que son de hierro. Si podemos transmitirle parte de su Mjolnir a los de Agane. Estaría genial. El de madera se puede combinar con... ¿En serio? ¿En puto serio? Qué gracioso. Es una basura. Es un Pelta Shield. Pero yo que sé. A lo mejor con... Pues que no. Yo decía. A lo mejor con el Tower. O con alguno de los de hierro o tal. Puede hacer algo decente. Pero no, no, no. Es una categoría demasiado baja. Creo que este habrá que tirarlo. Bueno, habrá que arrojarlo al contenedor para los restos. A ver. Esto me haría un hitter. Que está de puta madre. Aunque el hitter no sé si es superior al Casser o el Shield. A ver. Es categóricamente superior. No lo sé. Es a lo que me refiero. ¿Vale? En stats desde luego. Porque es de Agane. Pero no estoy seguro. El hitter. A ver. Oh. Claro. Es que con el otro hitter que tengo ya de Agane. Me hace un Oval Shield. Oval Shield sí que tengo la certeza de que es superior al hitter. No sé si el Casser o el Lossera. Hostia. Uf. Claro. Este es que tiene 30 de resistencia a piercing. Este tiene 20 a blunt. Y se me queda en un tercio cada una. Uf. Qué bruto. Bueno. Me lo pienso. Con el Circle ¿qué haría? Haría un Kite. Que no está nada mal. Pero luego el Kite con los otros no me haría lo que me hace este. Esto con el Tower hace un Target. Con el Spike me hace un Buckler. El Spike y el Tower se van a ir un poquito a la mierda. No sé qué entre ellos. Entre ellos hacen un Round. El Round puede que me sirva para algo. El Round ya no está tan atrás. Tengo uno. Tengo este. Round y Round y tiro porque me toca. Me hacen otro Round. Me subo el piercing un poquito. Me baja el plant. Qué pena. Aunque bueno. Con el Hitter me haría un Buckler. Es una basura. Con el Circle me haría un Buckler. Con el Casserol me haría un Hitter. Y con el Pelta. Un Pelta de hierro. Qué gracioso. Pues no sé. No sé. No sé si convertir el Hitter en un Oval Shield. Creo que lo voy a hacer. Aunque pierdo de aquí. Estamos para ver cosas de inventario. Si al menos me he añadido algún espacio para gemas. Pues estaría guay. Vamos a ver las combinaciones que ahora el Oval tiene. Aquí me lo hace Casserol. El Casserol vale. El Casserol era inferior al Oval. Supongo que también un poquito al Hitter. Porque este no ganaba más que uno de inteligencia. Con respecto del Hitter Shield. Entonces el Casserol es el que está justo por debajo. Vale. Entonces este cambio no nos vale para nada. Con el Círculo haría un Buckler. Con el Ra un Casserol igual que el otro. Y con el Pelta de madera se va a la mierda. Se vuelve el Quad. Vale. Pues así se queda la cosa. En armaduras. Lo primero. ¿Para qué puedo usar esto? Si es que lo puedo usar para algo. Van Brace de bronce. Es que esa es la putada. Bueno, pero esto es hierro de todos modos. Nah, pero estas cosas también me las baja a bronce. Lo más probable es que no la quiera combinar con nada. No, no me voy a quebrar la cabeza. El Tilt Globe este lo tengo que convertir en algo mejor. Y a ser posible mejorar el material. Pero no creo que vaya a ser posible. Con las cositas de que dispongo. Tengo 15 Salets. Un Brace es inferior. Todo lo convierto en un Van Brace. Con el Plate Glove. ¡Ajaja! Con el Plate Glove sí que lo subo. Al mismo nivel de objeto. Pero de material superior. Pierdo cositas. Pero no puedo seguir llevando equipamiento de hierro, tío. A lo mejor ahora... Es mucho mejor en agilidad. Pierdo menos 2 en vez de menos 4. Las defensas pierden un puntito. Pero solo es un puntito. No me he quedado con el Rondange que ya tenía. ¿Vale? Porque al fin y al cabo... Es las afinidades del final lo que me interesa. Con los Salets... No. Con el Fushkampf... ¿Qué me hace? Nada. Los Salets... Los voy a combinar entre sí. A ver si me dan algo que no sea un Salet. No, me dan otro Salet. Pues vale. Me ahorro espacio de inventario. Todavía tengo otro Salet más. El Salet por cierto con el Armet me da un Basinet. Que es peor. No es mejor que el Salet. Vale. Vamos a combinar los dos Salets. Y por último, por probar... Segmentata es peor que la Brigandine. Esto ya lo probé. Es un Ring Mail. Esto es una Segmentata y además de hierro. Salet de hierro... Fushkampf... ¿Dónde? Mira, esta no pierde el material. Perdemos afinidades. Ganamos a Piercing, pero perdemos a todo lo demás. Nada. Light Grif. Vale. Hemos terminado. Entonces vamos a... Ensamblar el arma nueva. Las dos armas nuevas. La Climor y la Tridente. Vale. Eh... De aquí podía llover... De alguna manera... Cuántos huecos de gema tiene. Parece que no. Este es brutísimo. El Power Palm. Vale. Asumiendo que es mejor... ¿Sabes? Entonces... Entonces... Eh... Nuestra Hyralis... La Braveheart supongo que es la otra cosa que llevábamos puesta. Y no sé qué otra cosa le podríamos meter. Pues que un Sylphic Topaz. Hostia, un Ángel Riser. Suena muy bien. La Death Queen... Ah, mira. Esta es la que conseguimos. Talos Felspar. Talos Felspar. Talos Felspar. Este me tienta. Aumentar afinidad física. En nuestro arma contra humanos... Puede ser una gran idea. Y le voy a meter la Braveheart. Los humanos llevan escudos y son molestos. Entonces... Nos quedamos así. Seguirá siendo Carrion. Hasta que alguien le dé un nombre mejor. Vale, Kai. No me olvido de que Tali quiere que le llamemos caricias a alguna maza enorme. Cuando tengamos una maza enorme, pues lo hacemos. De momento tenemos un pico. De aquí. Tengo la Frameapol. Es la mejor que tengo. Tengo dos Dragonites. Creo que solo tengo una, ¿verdad? Sí. Solo tengo un Dragonite. Entonces... Podría meter un Sylphic Topaz. El Ifrit Carnelian. ¿Qué dragones me quedan por derrotar? Ajá. Vale. No le voy a poner el Ifrit Carnelian. La Jean Amber. No, la quiero para un escudo. Hostia. La Hellraiser la quería haber puesto en la otra. Al final no la puse. No, le puse el Talos Felspar y se me olvidó. Lo puedo poner aquí y hacemos magia contra los dragones. Aunque no. A lo mejor la meto en... La veremos. Lo que fuera contra dragones podría ser también contra bestias. Pero va a pasar mucho tiempo hasta que las combine si lo acabo haciendo. Voy a meterle el Andin Jasper. Y la volveré a llamar Siegfried. Y me quedaba algo. No. A no ser que quiera montar algo con esto. Pero realmente no tengo nada que hacer. Crucial. Sí que quería mirar una cosa. Para Satter Soul. Le voy a poner la Iocus de nuevo. El Angel Wing... No puedo cambiarle nada. A esta le tengo puesto el Orión. La buta es que para el Angel Wing no tengo ningún agarre. No le puedo cambiar a otro agarre. La Round Shield la llevo con una Night Killer. Para evitar ataques no mágicos. Y una Speedster. No sabía que ya tenía una Speedster de antes. Vale. 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 Y aquí es donde yo llevaba la Mana Breaker. Y el... G-Number. Pero a lo mejor me interesa más ponerle... nada. Nada. Me han frito suficientes veces con el rayo. Lo que sí que voy a cambiar es la Speedster que tengo en el otro escudo. Aquí la Night Killer le voy a poner la del Veneno. La Death Queen. Entonces técnicamente debería usar el escudo redondo para enfrentarme a cosas físicas. Y el otro para enfrentarme a cosas mágicas. El ovalado. Si desensamblo la Angel Wing. Llevo una Simple Bolt. Pero es que creo que no tengo... Vamos a ver si tengo otros agarques. Pero juraría que no tengo ningún otro Stone Bullet que tengo ahí. Tengo un Steel Bolt. Esto tiene que ser mejor por juegos. Así que vamos a romper el Angel Wing. Perdón. Desmontar. Vale. Vamos a volverlo a combinar. Ahí va. Espérate. Qué imbécil soy. No quiero combinarlo. Quiero ensamblar. Diciendo. ¿Por qué me ofrece otro filo? Simple Bolt. Era el que teníamos. Piercing 10. Tenemos un Steel Bolt. Piercing 13. Vale. Tiene para una gema. Le metemos una demonia. No tenemos nada que nos dé más afinidad. No. Tenemos una segunda demonia. Pero no la podemos equipar. Esto es una cosa que me hace replantearme. La premura que tengo para sacarlo de Ballestas. Porque estamos perdiendo ahí. Mucho potencial teniendo este arma ahí parada. De verdad que no tengo nada que combina bien con esto, tío. Es que, claro, lo que me está cortando es el no poder combinarlo con las de plata. Y hacerme ahí un arma buena, buena. Bueno, que no voy a seguir perdiendo el tiempo. Hemos montado armas. ¿Vale? Entonces, lo primero. El Rondange. Escudos. Nuevos tenemos. El round técnicamente no es nuevo. Pero sí le hemos cambiado el equipo. Este Circle. ¿Vale? Que ya hemos tenido Circles antes. Otro round, pero este es de hierro. Nuestro Pelta de Madera que se va a ir al baúl. Y el Oval Shield, que es el nuevo. Es muy bonito. En armas. La Sweet Death es la nueva que hemos conseguido de plata. ¿Vale? Esta se va a ir al cajón. Pero bueno, os la quería enseñar. La Angel Wing. Es la misma de siempre, ¿vale? Pero la hemos equipado con la gema. La verdadera novedad. Son la Carrion. Que ahora es este bicharraco. Y que es con la que voy a salir equipado. Pero antes os quiero enseñar también la Sifri. Que es un tridente. ¿Vale? Lo hemos visto llevar a varios hombres lagartos. Les gusta llevar tridentes. Y algunos esqueletos. No es un armote, pero... Francamente, está un poco hasta las narices de... Del Chumkak. Pues... Tengo un poco de rato. Y podría seguir. Lo que no sé es... Por dónde seguir. Entonces, vamos a ver en objetos. No, no, no. Bien en objetos. Tenemos algún otro sello. El Calmia Sigil. Este es de uno de los Time Trials. El Climatic Sigil. The City Walls North. Limestone Quarry. Limestone Quarry. Claro, pero en el Limestone Quarry... Necesito una llave. El de City Walls North. Puede ser... Por donde tengamos que ir. Ya que he entrado en el menú. ¡Uh! ¡Dabuten! Vale. City Walls North. ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! Que ahí hay una puerta... Que no está explorada. Porque nos fuimos para abajo. Pero a la izquierda hay otra puerta. Vamos desde Town Center East. Que es donde estamos ahora. Efectivamente. Y vamos a City Walls North. Desde ahí. También desde aquí. Desde aquí entraremos al otro lado. A lo mejor. Porque esta es la que llevaba... Whatever. No quiero tampoco enrollarme con eso. Vale. Pues sí. Vamos a seguir un poquito. Venga. Intentaré acortar toda la parte que ha habido del crafteo para que no sea un capítulo demasiado largo. Como me voy a meter en un sitio que no tengo ni idea de lo que hay. Voy a hacerme la agilación. Vale. Ahora me alegro de haber limpiado esta zona de cabrones. Aquí habrá... Hombre, el lagarto. Ahí están. Hora de estrenar nuestro tridente. Hay que volverlo a acostumbrar. De todos modos. Bien. El daño no está mal. Vowl. Esto me viene guay. Una frame a pole. La quiero. Voy a tirar algún... Voy a tirar el simple bolt. De cabecísima. Tenía que haber vuelto al... 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 De hecho, debería hacerlo antes de meterme en una zona nueva. Pero bueno. Ya me teleportaré. O lo haré... Fuera de cámara. Vale. Esto tiene que estar a una sala de distancia... Efectivamente de aquello. El clematis sigue... Me ha hablado antes de estar a dos horas de distancia de aquello. Vale. Vamos a conectar. Y luego... Probablemente volveré. Dejaré cosas en el baúl. Iré al clematis. Esto está vacío. Está llano. Qué dolor, amigo. Pues ya estaría. ¿Qué me das tú? Curebull. Esa... Davutén. Vale. Esto no estaba cerrado ni nada. Simplemente... No exploramos por este lado. Nos metimos al otro sitio. Pues entonces... Voy a volver. A ver si no se me olvida... Quitar este cacho. ¡Hostia puta! Y ahora hay un elemental de oscuridad. Voy a decir... A ver si no se me olvida... Si no me olvido de quitar este trozo. No te preocupes. Sí, tampoco es que tengas tiempo. La cadena de agales es lo que quiero para esto. Mierda. No le puedo silenciar. Que es lo que se me ha acabado de ocurrir. Me pongo el Game Life en lugar del Crimson Pain. Para no matarme. Por si las moscas... Me voy a quitar el Ward. Me voy a poner el Demon Scale. Aunque no voy a acertarlo. Joder, macho. Es que no le hago nada. Claro, con esa sí que le hago. Y con esto sí le impacto. Sí le impacto. No jodas. Creo que tengo el mismo rango. Con la movida esta. Esto es lo que... Esto me viene de puta madre ahora mismo, la verdad. Tengo el mismo rango con la ballesta que el con los hechizos. Vale, justo. Ese me ha tenido que acercar también. Pues me interesa acercarme un poco para hacer que él venga. Estoy tenso. Uf. Vale, pero lo maté. ¡Dabuten! ¡Dabuten! Por lo menos este arma tiene afinidad a la luz. La puta es que los soldados habrán vuelto a aparecer. Los soldados habrán vuelto a aparecer. Mientras en esta sala de aquí al lado no haya más movidas, yo estaría contento. Sabes lo que te digo. Pero va a haber movidas. No lo sé. No, no hay movidas. Que no vuelvan los soldados. Volvieron los soldados. Vale, pues entonces el capítulo se quedará ahí, ¿vale? Os voy a mostrar el camino hasta la tienda. Porque por si pasa lo que sea, ¿sabes? Es verdad. Qué idiota. Iba a decirme, pongo la de alguna de las otras. Pero no, no. Si las he dejado todas en el baúl. Como no he vuelto a pasar. Pues nada. Os muestro el camino por si me muero. Que no lo perdáis. Pero... Está el pescado en Dio. O, bueno. Sí. El mío es su propósito, llevar el game live, pero ya no pinta nada. Y me es contraintuitivo, digo, contraproducente, con el Raging Ake. ¡Oh! Espérate. ¡Oh, oh, oh! He decidido, espérate, que como he metido un critiquín... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si puedo, quiero pasar del del espadón. Ah, mierda, he tenido un piquín de lag ahí Me pueden matar de una hostia ahora Como esa Nah, venga, me carpa el del espadón también Aquí hemos venido a jugar Salimos del rango y volvemos a entrar Salimos del rango y volvemos a entrar Ah, mierda Esta vez me pilló Espérate No te voy a soltar Shabona Dabuten Es de hierro, eso es una putada Counter guard Voy a tirar este gendarme Tengo más Podría haber tirado el heavy grip Pero bueno, lo he hecho, he hecho esta Y vamos a ver rápidamente Si la Shabona hace algún combo guay Con, yo que sé A lo mejor incluso mejor a la Claymore que tenemos Pero bueno, lo vemos en un segundito Y también la otra lanza que me han dado ¿Vale? Y con eso cerramos Claymore Ven aquí, bonita ¿Qué haces con la Vulge? Un tridente de hierro Basura Pero la Vulge es categóricamente superior al tridente Lo estáis viendo, ¿no? Eso pinta rico Con la Shabona Hace una Bastard Sword Que es superior Oh, sí, nena Estos son los capítulos que me gustan Estos son los capítulos que me gustan Tienen progreso No tienen historia Eso Estamos justo en la parte esa de medio Que es ya exploración pura y bruta Y Y no estamos teniendo historia Eso me Me entristece un poco por vosotros Porque no quiero que os aburráis Pero enseguida vuelve la historia Os lo juro, os lo aseguro Estoy convencidísimo Es que ya no queda mucho que explora Entonces tiene que venir Enseguida Hace una Glybe No ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Dime que al menos me mejoras la... Esto me hace otro tridente Oh, Dios mío Con la Mulders me hace una Corchesca Con la Francisca me hace un Scorpion Que es mucho peor Con la Footman Smith me hace otra Corchesca Con el Sam Sheer Me hace un All Pike Que es algo peor Es que la Bulge es de lo mejorcito Que hay en lanzas Si no lo mejor Ahora mismo no recuerdo Si había una lanza más tocha que la Bulge Y lo vamos a hacer Con el Sam Kack Con esto me hace un Kranekin Pues nada Tenemos una lanza de puta madre Y no tenemos con que usarla Eh... Ya veremos Ya veremos en el futuro De momento se va a ir al baúl Así que... Pues nada chicos Eh... Al baúl que me voy Yo espero que os lo estéis pasando bien Eh... Creo que para intentar compensarlo Porque mi problema es el tiempo ¿Vale? Entonces claro Yo cuando quiero hacer un capítulo Me lleva dos tardes Una a jugar Y la otra a montarlo Y subirlo Y toda la historia Que aunque parezca que Mis ediciones son muy sencillas Eso es así Porque ni sé Ni tengo tiempo De ponerme a A editar en serio Eh... Pues es lo que hay Pero aún así Me lleva tiempo Y... Y quieras que no Pues estoy Lo estoy notando ahora Ah si Tengo que volver a montar La Bastard Sword Eh... No ni Lo que quiero es Que no puedo Me toca a los huevos No poder seleccionar todas a la vez Tener que ir una por una Eh... Pues eso Tengo que volver a montar la Bastard Sword Que a lo mejor Para evitar Tardar tanto Si no tengo Si veo que voy a seguir Sin tener mucho tiempo Decido que monto Un directo ¿Sabes? Y lo hacemos en directo La pena que tiene eso Que las partes de ir de un lado Para el otro Parar un momento A recuperar riesgo Y tal Que haya Y sobre todo el tema de inventario Eh... Os los tenéis que comer ¿Qué es lo que voy a hacer al respecto? Pues intentar Lo primero Eh... Ir a riesgo a tope Si me hace falta ¿Vale? No perder el tiempo en eso Eh... Y que por un capítulo Que me pase Sin... Sin tocar el inventario Pues tampoco se va a acabar el mundo ¿Vale? Entonces... Bueno Pues puede funcionar Eh... Total Con tal de no... De no dejar las cosas Muy paradas Mucho tiempo Y... Nada chicos Ha salido el Mass Effect La trilogía definitiva final Del universo mundial Y... Yo quiero jugar Así que... Si os interesa Que haga serie Del Mass Effect Legendary Edition Me lo decís Para mí es una movidilla Entre comillas Porque lo tendría que hacer Desde la Xbox Porque es donde me lo voy a pillar Mi PC es un pelín patatilla ya Era bastante bueno en su momento Pero ahora se me está quedando un poco atrás Y... Francamente Pues teniendo la Xbox One Pues prefiero jugarlo allí Eh... Entonces tengo que grabar desde allí Y ver cómo se hace Ver cómo monto el sonido y tal Y... Tal y cual Eh... Debería poder hacerlo Sin mucha complicación Pero como no he probado Pues nada Si os interesa Pues me dejáis un comentario ¿Vale? Y así ya veo yo un poco Con que haya un pelín de interés Tampoco somos muchos en el canal Pues yo ya digo Venga va Y me rasco el bolsillo Y me la pillo ya Porque me la voy a pillar de todos modos Pero así si la voy a hacer para vosotros Pues ya me animo a hacerlo un poco antes Y me pongo ¿Vale? Así que... Lo dicho ya No me enrollo más Que llevo mucho rato enrollándome Eh... Espero que lo hayáis pasado bien Y nos vemos en el próximo episodio Aquí En Reddask Hasta entonces amigos Chao Subtitulado por Jnkoil